A ver con tu lanza Así como la vida ancha Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Que a mis cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozare, me gozare, me gozare La cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Que a mis cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Que a mis cosas ha hecho el Señor Me gozare, me gozare, me gozare Así como David fluía En su presencia Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía En su presencia Me gozare, me gozare Yo cantare, yo gozare Yo gozare, yo gozare En tu presencia Me gozare Y solo en ti Me alejaré Porque tú eres mi Dios y mi Rey Yo cantare, yo gozare En tu presencia Me gozare Y solo en ti Me alejaré Porque tú eres mi Dios y mi Rey Escúrmelo En tu presencia A su nombre En tu presencia Yo me gozare Me gozare Me gozare Me gozare Me gozare Me gozare Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, 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 Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre ¿Cuántos son libres para gritar? ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos son libres para levantar sus manos? Puede dar un grito de júbilo.